Padre IDI.com presenta Un faro en el horizonte Historias de un santo 20 de julio Beato Luis Novarese Luis nació en Casale Monferrato, Italia, en 1914 En el seno de una familia campesina Luis experimentó personalmente la enfermedad y el sufrimiento A la edad de 9 años Era el año de 1923 Cuando sufrió una terrible caída Y se enfermó gravemente, permaneciendo inmóvil Le diagnosticaron coxitis tuberculosa Tenía hasta 21 abscesos Y arrojaba casi un litro diario de pus Los médicos querían desahuciarlo El 17 de mayo de 1931 A la edad de 17 años Luis finalmente obtiene el tanto anhelado milagro Una sanación completa e instantánea Gracias a la intercesión de María Auxiliadora Con la mediación del Beato Padre Felipe Rinaldi Sucesor de Don Bosco En la que le pedía el favor de orar por su sanación Al fundador de los Salesianos Entonces prometió a la Santísima Virgen Que en caso de que fuera sanado Se dedicaría totalmente a las personas que sufren Había sufrido tanto en los hospitales Por la forma como las personas enfermas eran tratadas Su sanación milagrosa Fue publicada en el boletín El Sagrado Corazón de Jesús De la comunidad salesiana de Casale Monferrato En el mes de septiembre de 1931 Le queda una secuela Una pierna más corta que la otra 15 centímetros Por lo que tiene que llevar un zapato ortopédico con alzas El joven Luis fue enviado por obispo de Casale a Roma Al Almo Colegio Capránica Fue ordenado sacerdote el 17 de diciembre de 1938 En la Basílica de San Juan de Letrán Ejerció su primer ministerio sacerdotal En la parroquia de San Saturnino Y de los Santos Patrones de Roma Consiguió el título en Sagrada Teología en 1939 En 1942 Se graduó en Derecho Canónico en la Universidad Gregoriana En 1945 Consiguió el Diplomado de Abogado Rotal del Tribunal de la Rota Santa Sede El primero de mayo de 1942 Fue llamado por Monseñor Giovanni Battista Montini Para trabajar en la Secretaría de Estado del Vaticano Como redactor de Breves Pontificios Allí por 20 años Monseñor Montini El futuro Papa Pablo VI Tendrá ocasión de apreciar sus cualidades de laboriosidad y tenacidad espiritual Discreción e inteligencia Lo nombraron camarero secreto supernumerario El 12 de marzo de 1952 Prelado doméstico de su santidad Pío XII El 17 de octubre de 1957 Título que permite que sea llamado Monseñor Desde 1964 a 1977 Dirigió la Oficina para la Asistencia Espiritual Hospitalaria Conferencia Episcopal Italiana Mientras tanto empezó la realización de numerosas actividades de formación Y obras benéficas al servicio de la Pastoral del Sufrimiento Monseñor Novarese creyó En la persona enferma Y en sus infinitas posibilidades A la condición de que la persona enferma Se entregue totalmente a la acción misteriosa de la gracia Que silenciosamente opera en su corazón Por medio de la fe La actividad pastoral diaria Y el trabajo en el Vaticano No distrajeron al Padre Luis De su proyecto de dedicarse a las personas que sufren Con la hermana Elvira Psorula A la cual le pide la colaboración en este nuevo apostolado Dio vida a una fundación que tiene diferentes niveles Proponiéndose el sostenimiento espiritual Humano y material de las personas que sufren En mayo de 1943 Con el apoyo y sostenimiento del Padre Gabriel Roshini Da vida a la Liga Sacerdotal Mariana Con objetivo específico de ayudar a los sacerdotes sanos y enfermos A difundir la verdadera devoción a la Virgen María Sobre todo entre los enfermos Según el espíritu de oración y penitencia Que la Virgen pidió en Lourdes y Fátima Inicia el apostolado de los voluntarios del sufrimiento Con la autorización del Papa Pío XII Inicia la transmisión radiofónica semanal Cuarto de Hora de la Serenidad Por la emisora del Vaticano Inicia la publicación de El Ancora Revista mensual gratuita para los voluntarios del sufrimiento Funda los Silenciosos Operarios de la Cruz Asociación Privada Internacional de Fieles Reconocida por el Consejo Pontificio para los Laicos A la cual se pueden adherir laicos y clérigos Profesan los tres consejos evangélicos En junio de 1952 Monseñor Novarese realiza la primera peregrinación De solos sacerdotes enfermos a la Urdes Coordinados por la Liga Sacerdotal Mariana Luego realiza en el Santuario de Europa, Italia El primer retiro espiritual para personas con discapacidad Y enfermos provenientes de diferentes partes de Italia Al-Yin hace la idea de hacer retiros y ejercicios espirituales Donde las personas con discapacidad y enfermos Pueden vivir anualmente la experiencia de los ejercicios espirituales Realiza la primera y grande audiencia del Papa Pio XII A 7.000 voluntarios del sufrimiento Provenientes de Italia y del exterior Es la primera vez que un Papa acoge un grande número de personas enfermas y con discapacidad Primer encuentro en la historia de la Iglesia En 1954 Nace en Ré, Berbania El primer taller para personas con limitaciones físicas Con el objetivo de que las personas sean activas en la sociedad Son seres humanos con capacidades y pueden hacer muchas cosas En la actualidad, los silenciosos operarios de la Cruz Se encuentran en diferentes países del mundo Monseñor Novarese Monseñor Novarese dejó estas palabras en manos de las personas enfermas Con discapacidad y miembros de sus asociaciones Que la persona enferma y con discapacidad Sea un instrumento activo en las manos de la Virgen para la gloria de Dios Y la salvación de todos los hombres Activo por su vida de gracia Vivida sin tristeza ni añoranza Por lo que no puede hacer Activo para la obra de conquista que debe hacer alrededor de él La Inmaculada quiere que las personas enfermas y con discapacidad Se hagan apóstoles y anuncien el plan de la redención Luis Novarese murió a la edad de 70 años El 20 de julio de 1984 En Roca Priora, Roma Dejando un gran apostolado Y una obra que se está difundiendo por todo el mundo Fue beatificado por el Papa Francisco En mayo de 2013 Al ingresar a la página padreidi.com Encontrarás ayuda valiosa en cuanto a catequesis y oración Asimismo en su canal de YouTube Los videos diarios del Evangelio El Santo del Día Y el Año Josefino ¡Gracias! 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 ¡Gracias!